Por ahí al fondo, LR Producciones LR Producciones, Flora Rivera LR Producciones, eventos especiales de 22.000 Los barros, los barros Producciones, bandas arriba Barba que sale Solo borracho yo voy a estar Con una mamita que se me fue Solo borracho yo voy a estar Con una mamita que se me fue Y si ese ha ido, ¿qué voy a hacer? Aποclass el estilo, lo quiso así Y si ese ha ido, ¿qué voy a hacer? Aποclass el estilo, lo quiso así Porque equivocada, yo sé que estás Porque ni siquiera voy a llorar Porque equivocada, yo sé que estás Porque ni siquiera voy a llorar Hoy voy a hacer que te recordaras, todo el amor que te supe dar Hoy voy a hacer que te recordaras, todo el amor que te supe dar Solo por rato yo voy a estar, por una mambrita que se me fue Y si así ha ido que voy a hacer, es porque el destino lo quiso hacer Y si así ha ido que voy a hacer, es porque el destino lo quiso hacer Porque equivocada yo se que estas, porque ni siquiera voy a llorar Porque equivocada yo se que estas, porque ni siquiera voy a llorar Hoy voy a hacer que te recordaras, todo el amor que te supe dar Hoy voy a hacer que te recordaras, todo el amor que te supe dar Así, así, como bailan las mujeres como pueden, como bailan las mujeres que se van Eso, es un momento que pasé contigo mujer Solo fue pura hipotresía, bandida, bandida Dímelo Diego, dímelo, oh ¡Sandú! Un momento que pasé contigo, no he perdido parte de mi vida Un momento que pasé contigo, no he perdido parte de mi vida No podemos, no podemos comprendernos, la lusión está perdida No podemos, no podemos, no podemos comprendernos, la lusión está perdida Me queremos, me queremos por el mundo, recorriendo rúos diferentes Me queremos, me queremos por el mundo, recorriendo rúos diferentes Buscaré, buscaré otro cariño, que me sepa, que me sepa comprender Si no puedo ser feliz contigo, lo seré con otra mujer Si no puedo ser feliz contigo, lo seré con otra mujer Si no puedo ser feliz contigo, mi amor ¡Eh! ¿Por qué tú me mentías? ¿Y solo me decías? Mentira, mentira Y levanta la mano, levanta la mano Levanta tu mano, levanta tu mano Levanta la mano, va, va Más que suene Lo momento que pasa contigo, no he perdido parte de mi vida Lo momento que pasa contigo, no he perdido parte de mi vida No podemos, no podemos comprendernos, la lusión está perdida No podemos, no podemos comprendernos, la lusión está perdida Me queremos, me queremos por el mundo, recorriendo rúos diferentes Me queremos, me queremos, me queremos por el mundo, recorriendo rúos diferentes Buscaré, buscaré otro cariño, que me sepa, que me sepa comprender Si no puedo ser feliz contigo, lo seré con otra mujer Buscaré, buscaré otro cariño, que me sepa, que me sepa comprender Si no puedo ser feliz contigo, lo seré con otra mujer ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Oye, linda! ¡Mi chocolatita! ¡Alegría, alegría, alegría! ¡Alegría de la cabeza! ¡Gómenlo, gómenlo! ¡Sacúdenlo, sacúdenlo! ¡Gómenlo, gómenlo! ¡Sacúdenlo, sacúdenlo! ¡Ninera, linda! ¡Quíreme a mí! ¡Quíreme a mí! ¡Cómo te quiero a ti! ¡Ninera, linda! ¡Quíreme a mí! ¡Quíreme a mí! ¡Cómo te quiero a ti! Porque de día y de noche solo estoy pensando en ti Y siempre enamorado voy buscando tu querer Voy buscando tu querer porque eres linda mujer ¿Qué tal Algarabí, señores? ¡Así, así! ¡En los años, mi gente! Desde lejos vengo yo con esta canción de amor Desde lejos vengo yo con esta canción de amor Porque eres la inspiración de mi pobre corazón Y siempre enamorado voy buscando tu querer Voy buscando tu querer porque eres linda mujer ¡Mira, linda, linda! ¡Mira, linda! ¡Mira! Mi chocolate, te quiere de mí ¡Amame a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Gózalo, gózalo, mi gente! ¡Dáiganlo! ¡Calibante! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Mira, linda, linda! ¡Quíreme a mí! ¡Quíreme a mí! ¡Cómo te quiero a ti! ¡Mira, linda, linda! ¡Quíreme a mí! ¡Quíreme a mí! ¡Cómo te quiero a ti! Porque de día y de noche solo estoy pensando a ti Y siempre enamorado voy buscando tu querer Voy buscando tu querer porque eres linda mujer Desde lejos vengo yo con esta canción de amor Desde lejos vengo yo con esta canción de amor Porque eres la inspiración de mi pobre corazón Y siempre enamorado voy buscando tu querer Voy buscando tu querer porque eres linda mujer ¡Ei! José Negra Y Emineira Alberto Belganico ¡Amar Producciones! ¡Para ti! ¡Aguien es el anio! ¡Brupa! ¡Chorazón sensual! ¡Ah, qué buenas! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos!